Bienvenidos al Juego del Destierro. Están aquí porque su equipo consideró que ustedes tenían que abandonar la competencia. Pero la isla les va a dar una nueva oportunidad de revancha. El sueño de ser el ganador aún no ha terminado. Podrán seguir luchando por él solo si ganan esto, el brazalete del retorno. Quien porte este brazalete podrá reingresar a la competencia y decidir si vuelve a su equipo o a otro distinto. Además, no podrá ser eliminado en el primer juicio después de su retorno. Por el contrario, quien quede en último en este juego será, Guerreros, el segundo eliminado de la isla y tendrá que volver a casa. ¡Suscríbete al canal!